. Willy, ¿vos sabéis qué es lo más difícil de ser poeta? ¿El qué es lo más difícil de ser poeta? Y transformar la realidad, boludo Transformar, transformar Ah, tío, déjate ya de estar transformando todo ¿Qué vas a transformar? A ver, en estas pelotas, ¿qué ves en esas pelotas? Nada, unas pelotas, ya está, ¿qué vas a ver? No, Willy Esas pelotas Esas pelotas son los coquitos de mi novia, boludo ¿Los coquitos de...? ¿Esas pelotas son los coquitos de tu novia? Sí Los coquitos de mi novia Redonditos, chiquititos Joder, tío ¿Cuánto llevas durmiendo en el sofá? Cuatro meses, boludo, cuatro meses ¿Vos sabés lo difícil que es para mí? Tomar clases de tenis con vos ¿Me mandás pilota tras pilota? Mira Coquito tras coquito Joder, tío Estoy rodeado de coquitos Déjate de coquitos, mira, lo que tienes es que salir Vamos a quedar este fin de semana Vente conmigo este fin de semana, te presento a Elena, tío Elena sí que tiene unos cocos Nada de coquitos Déjate de tonterías Vente conmigo, tío Pero yo no puedo abandonar a mi novia Bueno ¿Qué importa que me quede con los coquitos? Vente conmigo, tío Wake up Vente conmigo Chiquititos 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 ¡Gracias!